Evitar nuevas guerras. Esa fue la razón por la que se fundó la OTAN hace 75 años. 75 años de historia europea sin una sola guerra. Esa es la máxima expresión del éxito de una alianza. 75 años de historia europea sin una sola guerra. Los asombros europeos están mostrando enormes debilidades. La seguridad europea depende de Estados Unidos prácticamente en un 90%. Son 27 ejércitos incapaces de hacer frente individualmente a misiones de media escala. Este reportaje da voz a quienes conocen la OTAN desde dentro. No podemos garantizar que seamos capaces de proteger Múnich, Frankfurt o Berlín. No podemos. Fundada sobre los escombros de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN consigue lo inimaginable. Con el tiempo los enemigos se convierten en socios. En la estructura de mando de la OTAN había ya oficiales alemanes que habían luchado contra estadounidenses y británicos en la Segunda Guerra Mundial. 75 años después de su fundación, en la actualidad la OTAN está adquiriendo una importancia sin precedentes, inimaginable desde los tiempos de la Guerra Fría. El mundo se encuentra en una nueva carrera armamentística. No solo Rusia, también China. O si miramos a Oriente Medio, Arabia Saudita ha triplicado su ejército de tierra desde 2010. ¿Y la OTAN? En el pasado nos tomamos unas vacaciones de la realidad y ahora estamos pagando las consecuencias. Mons es una ciudad belga de 100.000 habitantes. Ubicada a 70 kilómetros de la capital, Bruselas. Aquí se encuentra uno de los edificios mejor protegidos del mundo, el cuartel general de la OTAN, el Supreme Headquarters and Light Powers Europe, conocido como SHAPE. Aquí confluye toda la información importante las 24 horas del día. ¿Qué está ocurriendo en las fronteras de la Alianza? ¿En qué lugares del planeta se registran movimientos sospechosos? Como jefe del comité militar, el almirante Rob Bauer es uno de los miembros de más alto rango del personal. Es la conexión entre la política y el ejército. La Alianza existe desde hace ya 75 años y hemos pasado de 12 a ser casi 32 miembros. Esa es la prueba de que esta Alianza aporta un valor. De lo contrario, no hubieran ingresado tantos países. La OTAN fue fundada por 12 países tras la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo durante la Guerra Fría era contener la expansión del comunismo, evitando que la Unión Soviética y el Bloque del Este siguieran ampliando su esfera de influencia. Con el tiempo, otros 20 países se unieron, entre ellos antiguos estados del Bloque del Este. En la actualidad, la OTAN abarca desde el Océano Ártico hasta la frontera de Turquía con Siria. Y desde los países bálticos en la frontera con Rusia hasta la costa occidental de Estados Unidos y Canadá. Es la mayor alianza de defensa del mundo. Mil millones de personas confían en su protección. Sin embargo, la OTAN carece de tropas propias. La OTAN La OTAN consiste esencialmente en tres cosas. Mando y control, estandarización y maniobras. Las tropas las aportan las 31 naciones soberanas, que pronto serán 32. Cuando las naciones ponen sus tropas a disposición de la OTAN para un ejercicio, operación militar o para la defensa colectiva, el general de la OTAN, Kavoli, asume el mando de todas las fuerzas de la OTAN en Europa y puede desplegarlas en el marco de la misión que se le ha encomendado. La traumática experiencia de la Segunda Guerra Mundial es omnipresente en la fundación de la OTAN. Para entender la historia de la OTAN, es esencial tener claro que fue creada y fundada tras la Segunda Guerra Mundial y que esta guerra y toda su destrucción pesaban sobre todos los implicados en este proceso. Muchos de estos hombres, en aquella época eran casi exclusivamente hombres, habían luchado o desempeñado un papel importante en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Así, la fundación de la OTAN consistió en parte en asegurarse de que la guerra no volviese a repetirse. Muchos de sus fundadores creían que la OTAN evitaría una nueva guerra en Europa. Cuando se fundó la OTAN, todavía no existía ninguna estructura militar ni centro de mando. Al principio, la OTAN era ante todo una promesa. Es importante entender que cuando se firmó el tratado en 1949, era un tratado simbólico, un símbolo político de que estos 12 estados iban a protegerse mutuamente y a trabajar codo con codo. El 4 de abril de 1949, jefes de gobierno, ministros de exteriores y altos diplomáticos de 12 países firman en Washington el Tratado del Atlántico Norte. Este contiene apenas 14 artículos. Si hay algo de lo que podemos estar seguros hoy, si hay algo ineludible en el futuro, es el deseo de libertad y paz de la humanidad. Pocos meses después, en agosto de 1949, la Unión Soviética detona su primera bomba atómica. Estados Unidos ya no tiene el monopolio de la bomba atómica. Se acelera la carrera armamentística. La Unión Soviética se convierte en el enemigo número uno. Cualquier provocación puede significar el fin del mundo, en el sentido más estricto de la palabra. La Unión Soviética Sin embargo, el mayor temor de los padres fundadores de la OTAN en aquella época no era un ataque directo de la Unión Soviética, sino lo que el historiador canadiense Timothy Andrew Sayle denomina la debilidad de la democracia. La mayor preocupación a finales de la década de 1940 era que la experiencia de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido tan devastadora y traumática para la población europea que ésta no estuviera dispuesta a luchar por su estado o por sus intereses nacionales en el futuro. Se temía que, si la Unión Soviética movilizase a sus fuerzas armadas, realizase ejercicios militares o mostrase de cualquier forma su fuerza militar, los ciudadanos de los países europeos pudiesen pedirles a sus líderes que se dieran ante cualquier exigencia. Los millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial todavía estaban demasiado presentes. La teoría del historiador es que las democracias son susceptibles al chantaje porque intentan mantener la paz a toda costa, tendiendo a ofrecer compromisos y a ceder. Al formar parte de la OTAN, los dirigentes ya podían dirigirse a su pueblo y decirle que formaban parte de algo más grande. Después de la guerra, cuando los dirigentes no creían que los europeos estuvieran dispuestos a volver a luchar, era muy importante mostrar esa fuerza del grupo. Hoy, 75 años después de la fundación, vuelve a haber guerra en Europa. La mayor alianza militar del mundo tiene que plantearse ahora la siguiente pregunta. ¿Sería capaz de defenderse en un caso extremo? Según el artículo 3, todas las naciones deben ser capaces de defenderse por sí mismas, lo que se ha descuidado por muchos años. Los británicos han reducido mucho sus fuerzas terrestres. Alemania tiene fuerzas terrestres, pero no son necesariamente compatibles con otras fuerzas armadas. Francia tiene armas nucleares, pero demasiado pocas en comparación con Rusia. Con el final de la Guerra Fría, la defensa colectiva de la alianza se ve relegada cada vez más a un segundo plano. Las operaciones en Afganistán y Libia y la lucha contra el terrorismo pasan a ser su principal cometido. Hemos tenido misiones en el extranjero que requerían fuerzas armadas, pequeñas unidades móviles enviadas a otros países para desempeñar tareas muy específicas. En las operaciones de respuesta a crisis, el tiempo juega a nuestro favor. Nosotros decidimos si vamos a Afganistán y cuándo, con cuántas fuerzas y por cuánto tiempo. Pero en la defensa colectiva, cuando un enemigo te ataca, o estás preparado o no lo estás. Los puntos débiles de la alianza están saliendo a la luz. Uno de los mayores problemas es que la OTAN ha crecido hasta tener 32 países desde su fundación, 32 estados soberanos y por tanto mucha burocracia. Poder desplegar y desplazar tropas rápidamente puede ser decisivo en una guerra. Pero en Europa en particular, esto se ha convertido en un reto burocrático a pesar de la Unión Europea y el espacio Schengen. Ben Hodges era el general al mando de las tropas estadounidenses en Europa de 2014 a 2017. Actualmente se podría llevar un camión de manzanas de Polonia a Portugal sin que te paren ni una sola vez. Con los militares no se puede. Por entonces tenía un pequeño contingente estacionado en los países bálticos y Polonia. Me fijé en que el nivel de preparación y mantenimiento de mi unidad de helicópteros estaba empeorando. Pregunté a mi comandante de brigada de la Fuerza Aérea de Ansbach por qué estaban tardando tanto en reparar los helicópteros. Y me dijo, Señor, no podemos llevar las piezas de repuesto de Ansbach a Liel-Barth. Eso lleva semanas. Yo ingenuamente había supuesto que viajar de Ansbach a Liel-Barth sería como conducir por la Interestatal 95 de Florida a Virginia en los Estados Unidos. Son todos países de la OTAN y de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema? Y entonces me di cuenta de que transportar equipo militar a través de las fronteras de los distintos países era un problema. Se necesitaba un permiso especial. La OTAN es consciente del problema. Por eso, desde 2021, tiene en la alemana Ulm el Mando Conjunto de Apoyo y Habilitación, o JSEC. Su tarea más importante es controlar el entramado burocrático que conlleva el movimiento de equipos y tropas. El general Alexander Solfrank es su comandante. En Alemania tenemos una estructura federal. Eso significa que hay que tratar con estados federales con gobiernos diferentes. Es necesario también rellenar distintos formularios que son diferentes para cada nación y muy específicos. Y luego hay que tener en cuenta, por ejemplo, normativas aduaneras o asuntos como la prevención de enfermedades animales. Para transportar tanques por Alemania debemos cargarlos en un tren o en grandes camiones. Pero no tenemos suficientes camiones para transportar tanques. Así que dependemos de la compañía alemana de ferrocarril. Y en tiempos de paz, esta compañía no va a dejar cumplir su función habitual para transportar tanques. Así que trabajar con estos procesos es muy tedioso y nada sexy. El cuartel de Oberpfalz se encuentra en el sureste de Alemania. Estos soldados viajarán mañana a Lituania en una misión de la OTAN. Buenos días. Buenos días, capitán. Muchachos, una carga más y nos vamos a Lituania. ¿Está clara la distribución de las tropas? Los tanques se transportan a Lituania en tren. Incluso el trayecto a la estación tiene que estar perfectamente coordinado. La ruta discurre por la autopista. El margen de tiempo para el viaje desde el cuartel hasta la estación de tren es ajustado y está definido con precisión. Todo tiene que suceder antes de que comience el tránsito matutino. En los puentes construidos en Europa durante las últimas décadas de paz, no se ha tenido en cuenta si pueden soportar material militar pesado. Por eso, para cruzar el río deben proceder de uno en uno manteniendo la distancia. En Alemania Occidental, todos los alemanes de mi edad recuerdan los letreros amarillos que rezaban Este puente aguanta. En todas partes de Alemania Occidental había estas señales. A medida que se avanza hacia el este, ya no las hay. cada unidad desplegada en el flanco oriental de Lituania lleva consigo su propio equipamiento. Esto sirve para practicar las rutinas y automatizar los movimientos. Conozco mi vehículo y todas sus particularidades y la empresa de mantenimiento está preparada para manejarlos y repararlos en caso necesario. Los tanques de la rotación anterior pertenecen a los otros compañeros. Es como un auto privado. Mi auto lo manejo yo y no se lo cambio a otro así como así. El objetivo del JSEC de Ulm es crear una especie de espacio Schengen militar. En el futuro debería ser posible desplegar a 100.000 soldados en 10 días. Actualmente se necesitan 15 días para desplegar a menos de la mitad. Pero no se trata solo de soldados. Como estamos viendo en Ucrania, una guerra devora una increíble cantidad de recursos. Todos los aliados de Ucrania están teniendo dificultades para producir suficiente munición una vez que se han empleado y agotado todas las existentes. Según los cálculos, actualmente se disparan un promedio de 50.000 proyectiles de artillería al día en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y eso hay que producirlo para que esté disponible. Además, la munición alemana también debe funcionar en los cañones holandeses y es necesario distribuirla en almacenes por toda Europa de una forma práctica. Esperemos no necesitarlas nunca, pero forman parte de una estrategia de disuasión creíble. En caso necesario, el JSAIC de Ulm también es responsable de garantizar un suministro suficiente de municiones. El general Solfrank y su equipo internacional estudian diferentes situaciones principalmente con juegos de simulación. ¿De cuánto equipamiento disponen las tropas y dónde? ¿Y dónde falta algo? ¿Cuánto combustible se necesita? ¿Qué carreteras y puentes son transitables? ¿Dónde hay que improvisar? ¿Dónde pueden colocarse estratégicamente los depósitos de armas? Aquí en Ulm se representan todos los escenarios de conflicto imaginables. Lo más importante, con diferencia, es que todo lo que se planifique aquí debe ser factible en todo momento. La disuasión solo funciona si nuestros planes y preparativos son creíbles. Es decir, que todo se pueda realizar exitosamente, también en caso de una operación de defensa. así que para evitar lo que en realidad todos queremos evitar, una guerra, debemos disuadir de forma creíble. Y eso significa desplegar grandes contingentes de tropas ya en tiempos de paz. De modo que, antes de que se produzca el primer disparo, les dejemos claro que no van a tener éxito. Lo que estos soldados aún no saben es que su llegada a Lituania se retrasará unos días, aunque la carga se está realizando según lo previsto. Debido a una huelga ferroviaria, el tren solo avanzó unos pocos kilómetros. Tres días después, todavía está en Alemania. Cuartel general de la OTAN en Bruselas. Aquí se toman todas las decisiones políticas. En caso de ataque a un país miembro de la OTAN, aquí se decide si se aplica el artículo 5. El artículo 5 es el más conocido del Tratado de Washington. Establece que un ataque armado a un miembro de la OTAN representa un ataque a su totalidad. Todo el mundo lo conoce, pero no es como esos sensores láser que hacen que las puertas de una tienda se abran automáticamente. No existe un desencadenante automático para el artículo 5. En una consulta así, todos los estados miembros de la OTAN tendrían que acordar que consideran oficialmente el artículo 5 y están dispuestos a aplicarlo. La decisión de actuar conjuntamente debe tomarse por unanimidad de todos los miembros. En países como Alemania o Estados Unidos, las operaciones militares deben ser además aprobadas por el Parlamento. El año pasado un misil alcanzó Polonia y mató a dos polacos. Si el artículo 5 fuera un automatismo, alguien podría haber dicho misil ruso impacta en Polonia, apliquemos el artículo 5. Pero por supuesto las personas implicadas en el proceso son lo suficientemente maduras como para decir un momento, veamos qué ocurrió exactamente. La idea de que el artículo 5 obligase automáticamente a los miembros de la OTAN a defender a un aliado fue inicialmente la esperanza de británicos, franceses y canadienses. Eso era lo que querían que dijese, pero los Estados Unidos no lo permitieron porque le quitaba a su Congreso el poder de declarar la guerra. El problema, cuantos más países, más intereses propios. Con que un solo país se niegue a dar su consentimiento, el artículo 5 no puede entrar en vigor. Tenemos a 3,2 millones de soldados esperando órdenes. Así que no basta con decir no. Y en una guerra cuando te están atacando puedes decir no, pero te seguirán atacando. Así que necesitamos una solución. Si alguien dice no, esperamos que la nación que diga no proponga un sí alternativo. La OTAN incluye la opción de la abstención constructiva. Esto significa que la alianza puede actuar aunque no todos estén de acuerdo. El problema es cuando hay un voto en contra. Si en caso de ataque una nación dice no apoyamos el artículo 5, las demás naciones todavía pueden actuar de forma multilateral, pero no lo harían en el marco de la OTAN y eso sería un problema. Y aún así la idea básica de la OTAN es comunidad y solidaridad. En los años 50 y 60 se realizaron grandes esfuerzos para conectar a los ciudadanos de los países de la OTAN. Los intercambios de estudiantes, viajes de estudios y organizaciones profesionales se consideraban muy importantes para fomentar la solidaridad dentro de la alianza. Muchos funcionarios estadounidenses dedicaron mucho tiempo a pensar en cómo construir estas relaciones entre los países miembros, no sólo entre sus jefes de Estado y de gobierno, sino también entre la ciudadanía. Y eso empieza con las diferentes costumbres típicas de cada país. Leche, mantequilla, huevos y queso, queso elaborado según recetas y métodos especiales transmitidos de generación en generación. Delicias como el Pont Lebec y el Camembert, famosas en todo el mundo. Documentos fílmicos de los años de la fundación, películas educativas de los tiempos anteriores a la globalización, producidas por encargo de la oficina de prensa de la OTAN. Aquí no se trata de maniobras ni de armas. En su lugar se presenta a cada uno de los países miembro con sus tradiciones y su cultura. Las películas no están destinadas al público en general. Se muestran a los soldados antes de ser destinados a uno de los países miembro como preparación para su misión. ¿Quiénes son los otros? ¿Y qué nos espera? En la estructura de mando de la OTAN había ya oficiales alemanes que habían luchado contra estadounidenses y británicos en la Segunda Guerra Mundial. Aquellos hombres que habían luchado codo con codo o incluso unos contra otros estaban trabajando juntos durante la Guerra Fría para construir esta alianza. En la República Federal de Alemania existen bases de la OTAN desde hace tiempo. En una de ellas una escuela internacional de pilotos de reactores trabajan y se entrenan juntos hombres del Reino Unido, Alemania Occidental, Estados Unidos y pilotos de Francia e Italia. En 1955 la República Federal de Alemania es admitida en la OTAN apenas 10 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero pese al sentimiento de comunidad el miedo a ser abandonado por los aliados en caso de emergencia es tan antiguo como la propia OTAN. La idea de que algunos aliados se quedaran de brazos cruzados en caso de guerra era una preocupación constante para los dirigentes durante la Guerra Fría. ¿Defendería realmente Estados Unidos a Europa Occidental si en respuesta a la Unión Soviética lanzara misiles nucleares contra Estados Unidos? Este dilema se complicó extremadamente a partir de finales de la década de 1950. El mismo año en que la República Federal de Alemania ingresa en la OTAN el canciller federal Konrad Adenauer encarga un dictamen jurídico sobre hasta qué punto es vinculante el artículo 5. La valoración de los juristas tanto la cuestión de si se ha producido un ataque como la de la naturaleza y el alcance de la ayuda que debe prestarse han de ser evaluados por los Estados Unidos. A la inversa esto significa que cualquier otro país también es libre de decidir. Tras leer el artículo 5 la primera impresión es que si ataco a un estado de la OTAN los otros 31 vendrán a pegarme. Pero leyendo en detalle en realidad dice todos prometen considerar un ataque a un estado de la OTAN como un ataque a ellos mismos. Y no pone que haya que enviar tanques o aviones sino que uno también puede decir sí, lo considero un ataque contra mí pero no haré nada. Konrad Adenauer no quiere depender del artículo 5 y confía en otra garantía. El estacionamiento de soldados estadounidenses en la República Federal de Alemania que para él representan la verdadera seguridad. Una de las razones por las que era tan importante para los europeos y especialmente para Alemania tener fuerzas estadounidenses, británicas y canadienses estacionadas en Europa era que estos soldados servirían como una especie de detonador del artículo 5 en caso de que Alemania fuera atacada. Fue una señal política muy importante porque ningún líder político estadounidense iba a permitir que tropas estadounidenses se vieran envueltas en una guerra o en un conflicto menor sin que la totalidad de las fuerzas estadounidenses acudiesen a apoyarlas. Soldados de varias naciones llevan desde 2017 estacionados en la localidad lituana de Rukla como parte de los grupos de combate multinacionales de la OTAN. Tras la anexión rusa de Crimea en 2014 la OTAN creó pequeñas unidades móviles conocidas como grupos de combate que están permanentemente bajo su control. Están estacionados a lo largo de la frontera oriental de la OTAN en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Cada uno cuenta con entre 1.000 y 2.000 soldados. Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 se han sumado más grupos de combate en Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Alemania dirige el grupo de combate en Lituania, estacionado en las inmediaciones del corredor de Subalki, el tramo de 100 kilómetros de frontera que separa el enclave ruso de Kaliningrado de Bielorrusia. Aquí es donde la OTAN considera más probable un ataque ruso. El coronel Klaus Peter Varga está actualmente al mando del contingente alemán en Lituania. Objetivamente hablando, las fuerzas de Rusia y Bielorrusia ya no tienen tanta presencia aquí como antes de la guerra de Ucrania. Han retirado muchas tropas para desplegarlas en Ucrania. Por lo tanto, podemos decir objetivamente que en la actualidad no enfrentamos ninguna amenaza seria. Los soldados alemanes del cuartel de Ulm finalmente llegaron en avión. De los tanques no hay ni rastro. Por la tarde se realiza la entrega del banderín para simbolizar el relevo de las tropas alemanas. Unos regresan a casa después de seis meses, mientras que los otros asumen en su importante misión, mostrar que la OTAN no abandonará a Lituania en caso de ataque. ¡Fuera! 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 Si Lituania fuera atacada, no solo afectaría a Lituania, sino también a nuestros soldados allí estacionados. Así que puede que sobre el papel no sea suelo neerlandés o alemán, pero los atacados serían nuestros soldados. Es el mismo principio que Konrad Adenauer consideraba tan importante. No es el famoso artículo 5, sino los grupos de combate multinacionales los que garantizan la seguridad. Aquí están listas las fuerzas armadas del ejército alemán para entrar en acción bajo el paraguas de la OTAN, pero también para mostrar a la población lituana que estamos con ellos hombro con hombro. No debemos olvidar que no solo los estadounidenses, sino varios países aliados garantizaron nuestra seguridad durante la guerra fría. Y lo que estamos haciendo ahora es devolver el favor. Estamos devolviendo aquello que en el pasado recibimos en términos de seguridad y protección para garantizar el apoyo a nuestros camaradas aquí en Lituania y en los demás países bálticos en la protección del flanco oriental de la OTAN. La política de defensa de la OTAN no suele ser popular. En el Reino Unido el apoyo a la OTAN seguía siendo del 59% poco antes de la guerra de Ucrania. En Alemania era solo del 54% y en Francia solo del 39%. Los resultados de la encuesta son aún más calamitosos en lo que respecta a la obligación de prestar asistencia en virtud del artículo 5. Antes de la guerra de Ucrania solo el 32% de los franceses encuestados estaba a favor de prestar apoyo militar a Rumania, miembro de la OTAN en caso de un ataque ruso y solo el 14% de los alemanes afirmaba que apoyaría a Turquía, igualmente miembro de la OTAN en caso de ataque ruso. Pero también es cierto que el apoyo a la OTAN siempre está sujeto a fluctuaciones, incluso durante la Guerra Fría. En la República Federal de Alemania, por ejemplo, se produjo un importante movimiento pacifista en los años 80 que suscitó la duda entre los demás países de la OTAN. ¿Hasta qué punto son fiables los alemanes como aliados? Los fundadores y dirigentes de la OTAN suelen hablar a puertas cerradas sobre Alemania y sus preocupaciones sobre el papel que desempeñará este país en el mundo. Se consideran dos posibles direcciones. Al principio de la Guerra Fría existe el temor de que Alemania intente establecerse como una potencia independiente y fuerte en Europa y que esto significaría un retorno a la primera mitad del siglo XX. Esto genera un gran temor en el seno de la OTAN en las décadas de 1950 y 1960. Y a partir de la década de 1960 se produce un cambio. De repente se temía que los alemanes ya no quisieran ser una potencia. En esa época hay grandes manifestaciones en Alemania contra las armas nucleares, contra la OTAN y contra las fuerzas estadounidenses en Alemania. Una postura que parte de la población comparte hasta el día de hoy. Creo que muchísima gente en Alemania se sentía muy cómoda en su zona de confort intelectual, político y económico. Pensaban que lo que Rusia estuviese haciendo en Siria o en Georgia o en Ucrania no estaba bien, pero no tenía nada que ver con ellos. Hay una falta de solidaridad y de visión común. En 2019 el presidente francés Emmanuel Macron llega a decir que la OTAN sufre una muerte cerebral coincidiendo con el 70º aniversario de la alianza. el problema de Francia con la OTAN siempre ha sido que quieren más no menos y es así como hay que entender el comentario de Macron. Francia como aliado siempre ha dicho todos debemos hacer más que hasta ahora. Macron critica la falta de una estrategia común dentro de la OTAN. Durante mucho tiempo Alemania tuvo una actitud muy cerrada ante los conflictos y creo que ese fue el reclamo de Macron. No se trata solo de cuánto dinero gastas o cuántos soldados tienes sino también de considerar el peor escenario posible porque si eso no se hace no estarás preparado cuando suceda. Los tanques alemanes llegan a Lituania con dos días de retraso. Antes de llegar por fin a su destino final el cuartel se enfrentan a otro obstáculo. A falta de pocos kilómetros los tanques tienen que ser cargados en otro tren ya que las vías entre el oeste y el este tienen diferentes anchos y no son compatibles. En un caso real de defensa habrían llegado a tiempo. La compañía de ferrocarril no habría hecho huelga garantizando la entrega a tiempo de los tanques. Los tanques no llegan a su emplazamiento para los próximos seis meses hasta la mañana siguiente. Los últimos kilómetros discurren por carreteras rurales. En esta región pronto se construirán jardines de infancia, escuelas y supermercados alemanes. Todo para la nueva brigada alemana que estará estacionada permanentemente en Lituania a partir de 2027. Cinco mil soldados y sus familias forman parte de la estrategia de defensa de la OTAN en caso de que después de Ucrania Rusia intente atacar a otros países de la antigua Unión Soviética. Esto preocupa especialmente en los países bálticos. A diferencia de Ucrania aquí se trataría de un ataque directo a territorio de la OTAN. Los conflictos entre Rusia y la OTAN también existen a otro nivel. En 2023 los llamados archivos Vulcán revelan la existencia de centros de piratería informática al servicio del gobierno ruso. Este hecho muestra cómo Rusia intenta desestabilizar a los estados de la OTAN por Internet. Una respuesta de la OTAN a esta nueva amenaza puede encontrarse aquí, en Tallinn, Estonia, muy cerca de la frontera con Rusia. Allí se encuentra el centro de excelencia para la ciberdefensa cooperativa. La OTAN ha reconocido la importancia de los ciberataques y declaró en 2021 que en casos específicos un aumento de los ciberataques contra los países de la OTAN podría activar la defensa mutua en virtud del artículo 5 y esta defensa común podría entonces no limitarse al ciberespacio. Los mejores profesionales cibernéticos de la alianza se reúnen aquí regularmente para practicar en escenarios de emergencia. El ejercicio anual Locked Shields consiste en defender un país ficticio en caso de ciberataque. Podríamos llamar a este ejercicio los campeonatos del mundo o los Juegos Olímpicos de la ciberdefensa. El objetivo de este evento es reunir a personas de diferentes naciones y ofrecerles uno de los entornos de simulación más complejos y avanzados similar al empleado en un caso real cuando una nación sufre un ciberataque. El ejercicio anual Crossed Shields tiene lugar en diciembre de 2023. Su objetivo es responder a una amenaza mediante un contraataque. Para ello, los participantes deben paralizar una red eléctrica y bloquear una red ferroviaria. Se conceden puntos por cada servidor pirateado y al final se proclama un ganador. Durante la simulación en la que también participan especialistas ucranianos, los piratas informáticos rusos llegan a paralizar durante varios días la red telefónica y de telefonía móvil de Ucrania a poco más de mil kilómetros al sur. Con el fin de la Unión Soviética, los países del bloque del este quedan liberados y se incorporan progresivamente a la OTAN. En 1999, Polonia, la República Checa y Hungría se unen a la alianza. Cinco años más tarde les siguen Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. Albania y Croacia se incorporan en 2009. En 2017, Montenegro y en 2020, Macedonia del Norte es el último país en incorporarse a la OTAN antes de la guerra de Ucrania. ¿Por qué tantas antiguas repúblicas soviéticas como Estonia, Letonia y Lituania o antiguos miembros del pacto de Varsovia como Polonia quisieron ingresar en la OTAN lo antes posible? ¿Por qué Ucrania quiere hacerlo ahora? Porque todos ellos saben lo que es estar bajo el control de Rusia. Hay quien piensa que al ampliar la OTAN hacia Rusia hemos cometido una forma de agresión amenazando a Rusia. Yo estaba en la administración de George H.W. Bush y puedo decir que cuando se derrumbó el pacto de Varsovia y se desintegró la Unión Soviética, los países de Europa Central y del Este hacían fila ante la OTAN pidiendo entrar. Estos países habían estado dominados por la Unión Soviética desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Querían ser libres y estar con los países occidentales que consideraban afines. Nosotros no reclutamos a nadie. Todos los países que se unieron a la OTAN iniciaron el proceso por sí mismos. Para el presidente ruso Vladimir Putin esta expansión de la OTAN hacia el este supone una amenaza y el incumplimiento de una supuesta promesa. Una ruptura de confianza que a sus ojos justifica el ataque de Rusia a otro país como deja claro en su discurso a la nación tres días antes de la invasión de las tropas rusas a Ucrania. Kiev lleva tiempo anunciando un rumbo estratégico para entrar en la OTAN. Por supuesto cada país tiene derecho a elegir su propio sistema de seguridad y entrar en alianzas militares pero la elección de los métodos de seguridad no debe suponer una amenaza para otros estados y la adhesión de Ucrania a la OTAN es una amenaza directa a la seguridad de Rusia. Dicen que no es una amenaza para Rusia. De nuevo piden que les creamos pero somos conscientes del verdadero precio de tales palabras en 1990 cuando se discutía la cuestión de la reunificación alemana Estados Unidos prometió a los dirigentes soviéticos que la jurisdicción y la presencia militar de la OTAN no se extendería ni un centímetro hacia el este y que la reunificación alemana no conduciría a la expansión de la organización militar de la OTAN hacia el este es una cita textual. Ni un centímetro hacia el este esa es la tan citada promesa que supuestamente la OTAN hizo a Rusia. ¿Engañó Occidente a Rusia? La historiadora Mary Isarot lleva casi toda su vida académica ocupándose de esta cuestión. Ha realizado más de 100 entrevistas examinando innumerables transcripciones cartas y documentos y al final ha encontrado una respuesta clara. Lo que más me gustaría es que los soldados rusos depusieran las armas y regresaran a casa. Por desgracia eso está fuera de mi control pero Putin está intentando utilizar la historia como arma para justificar sus acciones y yo como historiadora tal vez pueda hacer mi pequeña contribución y arrebatarle esa arma mostrando de forma seria reproducible y científica lo que ocurrió realmente. Y esta historia comienza poco después de la caída del muro de Berlín. Alemania está a punto de reunificarse. Solo hay un obstáculo. Alemania se había rendido incondicionalmente tras la Segunda Guerra Mundial. Las cuatro potencias vencedoras Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética tenían reivindicaciones jurídicas indiscutibles sobre la Alemania dividida y en particular sobre el Berlín dividido. Así que las cuatro tuvieron que renunciar a estos derechos. Las tres potencias occidentales vencedoras se preguntaron entonces ¿qué exigiría el último jefe de Estado soviético Mikhail Gorbachev a cambio de la reunificación de Alemania? El ex ministro de Asuntos Exteriores de Alemania Occidental Hans Dietrich Genscher tenía la firme opinión de que Gorbachev quería tener certeza de que ni Polonia ni Hungría entrarían en la OTAN. Genscher lo consideraba razonable y estaba convencido de que eso era lo que los aliados occidentales Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania Occidental debían ofrecerle a Gorbachev. Genscher comunica su propuesta al secretario de Estado norteamericano James Baker a quien la idea también le parece comprensible. El 9 de febrero de 1990 James Baker visita a Gorbachev en el Kremlin. Y dijo más o menos ¿qué les parece si renuncian a su parte de Alemania? Y a cambio les prometemos que la OTAN no se moverá ni un centímetro hacia el este. Tras la conversación James Baker vuela de vuelta a Estados Unidos para informar a su jefe y buen amigo el presidente George H. W. Bush pero la propuesta no le entusiasma en absoluto. Bush le dice a Baker Jim me has decepcionado no deberíamos negociar el futuro de la OTAN que acaba de ganar la guerra fría y es estupenda tal y como está. Así que ahora debes explicarles que no lo haremos. Uno de mis descubrimientos más interesantes fue una carta que Baker escribió entonces al Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania Occidental. Decía lamento la confusión causada no debería haber dicho eso y no volveremos a hablar del tema. Como resultado esta oferta desapareció de la posición negociadora estadounidense. Dos semanas después el presidente invita al canciller federal alemán Helmut Kohl y a su esposa a Camp David donde se encuentra la casa de campo del presidente estadounidense. Bush le dijo a Kohl lo mismo que le había dicho a James Baker no vamos a negociar el futuro de la OTAN al diablo con eso es una cita textual y Kohl respondió está bien pero Gorbachev querrá algo a cambio y tras pensarlo un momento Kohl dijo quizás sea una cuestión de dinero y Bush le respondió pues ustedes tienen los bolsillos llenos. El posterior secretario de defensa Bob Gates que estaba tomando notas escribiría después en sus memorias en ese momento la estrategia quedó clara sobornaremos a los soviéticos pero con dinero y no con promesas sobre la ampliación de la OTAN Las negociaciones se prolongan hasta el 12 de septiembre de 1990 a partir de entonces ya nada se interpone en el camino a la reunificación alemana ni un centímetro hacia el este no está escrito en ningún tratado Es un día emocionante para nosotros los alemanes queremos que la unidad de Alemania contribuya a la estabilidad de toda Europa No eran tan aficionados eran la élite de los negociadores profesionales y lo que dice el tratado permite explícitamente a la OTAN expandirse más allá de la antigua línea de frente de la guerra fría eso es lo más importante en mi opinión y la Unión Soviética no solo firmó y ratificó este acuerdo sino que también cobró el cheque por valor de miles de millones de marcos alemanes que lo acompañaba esto es algo que Putin no menciona Putin solo menciona la fase inicial de las negociaciones pero ignora por completo lo que realmente ocurrió al final Pocos meses después la Unión Soviética se derrumba el pacto de Varsovia se disuelve oficialmente y la bandera soviética sobre el Kremlin es arriada la OTAN occidente ha ganado y de repente surge la pregunta ¿qué pasará ahora con la OTAN? Existen varias razones para la continuidad de la OTAN una de ellas es que las realidades geopolíticas no desaparecieron simplemente con el fin de la guerra fría no había ninguna garantía de que la Unión Soviética o más tarde Rusia fuera a ser un estado pacífico después de 1990 surgió la idea de los dividendos de la paz todos los estados de Europa de Occidente pero también Rusia la antigua Unión Soviética redujeron su armamento la idea era si todos tenemos menos armas estamos señalizando que no queremos conflictos la idea parece funcionar al menos en los primeros años Rusia y Occidente acercan posiciones en 1997 el presidente ruso Boris Yeltsin y los jefes de gobierno de los países de la OTAN firman la llamada acta fundacional entre Rusia y la OTAN Volkan Ishinga estuvo presente en las negociaciones del acta fundacional como diplomático la relación en la primera mitad de la década de los 90 no era en absoluto hostil o de confrontación Rusia necesitaba la cooperación con Occidente más tarde Rusia fue admitida en el G7 y de repente éramos el G8 el acta fundacional entre Rusia y la OTAN dice literalmente la OTAN y Rusia no se consideran enemigos mutuos este documento pretende crear un ambiente en el que todos incluida Rusia se sientan cómodos a gusto en Europa en el acta fundacional Occidente hace concesiones a Rusia aceptamos no desplegar armas nucleares en el territorio de los futuros estados miembros orientales de la OTAN sin peros punto y final también aceptamos que el estacionamiento de tropas de los estados miembros de la OTAN en estos países solo se permitiría de forma muy limitada un acuerdo que según Andrei Cortuno director científico del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales en Moscú la OTAN cumplió Es cierto que entre 2014 y 2022 la Alianza del Atlántico Norte mostró cierta moderación en el despliegue de nuevas tropas y armamento pesado en su flanco oriental claramente esto se hizo para evitar violar las disposiciones del acta fundacional OTAN Rusia que no permite a las partes estacionar amplios arsenales de armas a lo largo de la frontera rusa por el contrario Rusia actúa de forma completamente diferente es de suponer que en Kaliningrado hay al menos sistemas de misiles con capacidad nuclear que pueden alcanzar Berlín en muy poco tiempo así que allí si pasan cosas nosotros no hicimos nada en ese sentido que no existiera ya antes de la reunificación o sea durante la guerra fría incluso cuando Putin llega al poder en 1999 la relación entre Rusia y la OTAN es pacífica el viejo rival parece haberse convertido en amigo en su lugar aparece en escena un nuevo enemigo el terrorismo hasta la actualidad el artículo 5 la cláusula de asistencia mutua de la OTAN ha sido invocado en una única ocasión tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 hoy nuestros conciudadanos nuestro modo de vida e incluso nuestra libertad han sido atacados mediante una serie de actos terroristas deliberados y mortíferos con gran incredulidad hemos visto las imágenes de aviones estrellándose contra edificios incendios y enormes edificios derrumbándose stefani bast por entonces asesora de seguridad de la OTAN siguió los acontecimientos muy de cerca desde el cuartel general en bruselas en aquel momento mientras se desarrollaban los atentados pero también después se pensaba que podría haber nuevos atentados y no se sabía dónde recuerdo muy bien que nosotros como empleados del cuartel general de la OTAN tampoco estábamos tranquilos porque pensábamos que nos podían atacar también inmediatamente se convoca una reunión del consejo del atlántico norte el embajador estadounidense dio comienzo a la reunión y expuso una vez más lo que había sucedido intentó explicar cómo en las pocas horas posteriores al atentado su gobierno había intentado analizar lo ocurrido mediante sus informes de inteligencia y luego el secretario general George Robertson dijo que había una especie de consenso entre los aliados para solidarizarse con Estados Unidos el país afectado y que esto se hacía en virtud del artículo 5 del tratado de Washington el consejo ha acordado que si se determina que este ataque fue dirigido desde el exterior contra los Estados Unidos entonces será considerado un acto recogido en el artículo 5 del tratado de Washington El riesgo de invocar el artículo 5 era considerable porque nadie sabía cómo sería la situación una semana más tarde ni si los estadounidenses dirían queremos su apoyo militar inmediato ahora nadie podía decirlo ese día 48 horas después de los atentados En respuesta a los atentados George W. Bush declara la guerra contra el terrorismo en 2001 En la posterior guerra de Afganistán participan 70 naciones incluidos todos los países de la OTAN y también Rusia Pocos días después de los atentados Putin habla ante el parlamento alemán Putin fue uno de los primeros en expresar su disposición a ayudar tras los atentados del 11 de septiembre nuestras relaciones aún eran estables Pero si empezamos a hablar de seguridad honorables señoras y señores primero debemos tener claro de quién tenemos que protegernos y cómo En este contexto no puedo dejar de mencionar la catástrofe ocurrida en Estados Unidos el 11 de septiembre La gente de todo el mundo se pregunta cómo ha podido ocurrir algo así y quién tiene la culpa Yo creo que todos somos culpables especialmente nosotros los políticos Seguimos viviendo en el viejo sistema de valores Hablamos de una asociación pero en realidad aún no hemos aprendido a confiar los unos en los otros Putin apoya a la OTAN en Afganistán en la lucha contra Al Qaeda Parte de la logística de la OTAN se desarrolla a través de Rusia Putin incluso llega a considerar la adhesión de Rusia a la OTAN Rusia y los países de la OTAN se benefician económica y políticamente de su cooperación Sobre todo a principios de la década de 2000 hubo una gran cooperación entre Occidente y Rusia El mejor ejemplo son probablemente las facilidades de transporte que Rusia ofreció a la OTAN durante la guerra de Afganistán El llamado Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur funcionó bien durante varios años y demostró ser muy eficaz A partir de 2002 Rusia y la OTAN se reúnen periódicamente en el Consejo OTAN-Rusia en un ambiente de buen humor y confianza Así que me gustaría sugerir que el cuartel central pase a llamarse Casa de los Soviets sería lo más apropiado La pendiente resbaladiza el declive comenzó si no lo había hecho ya a más tardar con la decisión de intervenir en Irak porque Moscú naturalmente tuvo la sensación de que se estaba cruzando una línea roja si los estadounidenses iniciaban una guerra así con miles de tanques y de soldados y además basándose en informaciones falsas como se comprobaría más tarde ¿Dónde podría terminar todo esto? Es el principio del fin de las buenas relaciones entre Rusia y Occidente Rusia al igual que China y Francia vota en contra de la invasión de Irak en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pero Estados Unidos inicia la guerra de todos modos sin mandato de la ONU en 2007 cuatro años después de que Estados Unidos invadiera Irak con una coalición de aliados Putin habla en la conferencia de seguridad de Múnich ya no en alemán ni inglés sino en ruso aprovecha el escenario para hacer un balance general de la política de Estados Unidos y sus aliados El formato de la conferencia me da la oportunidad de hablar sin falsas y exageradas consideraciones así como sin las habituales fórmulas diplomáticas agradables pero vacías en occidente el hecho de que se mantengan contactos entre Moscú y Bruselas se ha interpretado muy a menudo como una especie de favor de la OTAN a Rusia el consejo era visto casi exclusivamente como un mecanismo de intercambio de información un mecanismo que sin embargo carecía de funciones decisorias serias estaba claro que estos dos aspectos iban a chocar tarde o temprano también observamos un creciente desprecio por los principios fundamentales del derecho internacional por normas concretas y por prácticamente todo el sistema jurídico de un estado estados unidos en particular ha sobrepasado sus límites políticos en casi todos los ámbitos en política económica en el ámbito humanitario etcétera y le está imponiendo esto a otros estados a quien podría gustarle algo así ahí probablemente también nosotros reaccionamos mal la reacción fue básicamente la siguiente parece que Putin necesita desahogarse un poco dejemos que se le pase y mañana por la mañana seguiremos haciendo lo mismo que hasta ahora resultó ser un error de cálculo como se vio a más tardar en 2008 cuando Rusia respondió a las revueltas en Georgia con una gran fuerza militar y a partir de entonces todo fue peor en 2014 tropas rusas ocupan Crimea además los insurgentes del este de Ucrania reciben apoyo con suministros de armas logística y tropas irregulares oficialmente el objetivo es proteger la lengua y cultura rusas pero en realidad parece también tratarse de impedir que Ucrania entre en la OTAN al fin y al cabo ningún país en conflicto puede ingresar en la alianza en 2022 Rusia ataca todo el país una semana antes el ministro de asuntos exteriores de Rusia había declarado el fin de facto del consejo OTAN Rusia Rusia quiere volver a las fronteras de 1997 enviaron a la OTAN un proyecto de tratado a tal efecto en diciembre de 2021 eso significaría que todos los estados miembros que se han unido a la OTAN desde 1997 se convertirían en una especie de miembros de segunda clase algo por supuesto inaceptable Putin quiere menos OTAN pero lo que consigue es lo contrario en 2023 Finlandia se une a la alianza Suecia también quería unirse en 2022 pero no todos están de acuerdo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan bloquea el ingreso de Suecia en la OTAN durante 20 meses Hungría durante incluso más tiempo todos los miembros de la OTAN tienen derecho a veto cuando se trata del ingreso de nuevos socios Los suecos llevan más de un año preparándose han tomado una decisión importante incluso histórica para ellos y la han aprobado en el parlamento para ellos ha sido un proceso político difícil y ahora están a las puertas y prácticamente dependen de dos personas el señor Orban y el señor Erdogan y lo único que pueden hacer es entre comillas seguir mendigando El razonamiento de Erdogan Suecia no hace lo suficiente en su territorio contra personas asociadas con el PKK el partido de los trabajadores del Kurdistán que está prohibido en Turquía Mi antiguo jefe el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg ha vuelto a peregrinar a Ankara ahora con vistas a la ampliación para convencer al señor Erdogan se está trabajando con llamamientos con persuasión y hasta cierto punto también contratos Erdogan utiliza la OTAN para hacer negocios afirma el científico social Yazar Aydin quien lleva años observando la política exterior de Turquía por encargo del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad Pero también hay una razón táctica Turquía también quiere extorsionar a Estados Unidos para obtener más beneficios si se puede decir así Se trata de la compra de casas F-16 por ejemplo Turquía no lo quiere poner fácil y está negociando Vuelve a plantearse así la cuestión que preocupa a la OTAN desde su fundación ¿Hasta qué punto está unida la alianza en caso necesario? Según una encuesta el 72% de los turcos considera entre tanto a Estados Unidos socio de la OTAN como su mayor amenaza Solo un 23% sigue estando de acuerdo con permanecer en la OTAN Por otro lado Erdogan lleva años apostando por una relación amistosa con Rusia Mientras Occidente impone sanciones ambos países siguen manteniendo un floreciente comercio En 2023 tras la invasión de Ucrania Erdogan afirma confiar por igual en Rusia como en Occidente La relación entre Turquía y Rusia se caracteriza por la cooperación por un lado y por el conflicto por otro Turquía no apoya las sanciones a Rusia Turquía mantiene conversaciones con Rusia lo que también es muy importante pero por otro lado Turquía no ha reconocido la anexión de Crimea por ejemplo además ha apoyado y sigue apoyando a Ucrania Rusia comenzó a intensificar su asociación estratégica con los turcos hace varios años existe una estrecha colaboración en materia económica y de política energética entre ambos países así como un intenso intercambio de información militar y de inteligencia nada de esto es bueno para la alianza no he oído hablar de una sola nación o gobierno que esté considerando seriamente amenazar a Turquía por ejemplo con la expulsión o que esté tratando de aprovechar su influencia para enviar a Turquía una señal de que la pertenencia a la OTAN no es algo inmutable El problema es que la OTAN necesita a Turquía y no al revés por cuestiones geopolíticas como único acceso al mar negro y puerta al mundo islámico pero sobre todo militarmente Turquía aprovecha las celebraciones del centenario de la República Turca para demostrar su poderío militar En términos de efectivos el ejército turco es el segundo más fuerte de la alianza después del estadounidense con un amplio margen Las tropas de Francia ocupan el tercer lugar detrás de Turquía con menos de la mitad de efectivos Esto también significa que Turquía no depende realmente de la OTAN en términos militares Ni en el pasado ni en la actualidad se debate en Turquía la posibilidad de abandonar la OTAN Hasta ahora el gobierno tampoco ha querido discutir ese tema Mi suposición es que desde un punto de vista estratégico a Turquía le conviene mucho más tener un pie en Occidente y otro como potencia regional porque eso le proporciona una doble seguridad Pueden influir con su propio poder en la región sirviéndose del conflicto entre Ucrania y Rusia con vistas a su posición en el Mar Negro y en Siria y al mismo tiempo tienen la seguridad de la OTAN y de Occidente lo que supone una ventaja estratégica para Turquía Abandonar la OTAN reduciría el margen de maniobra que tienen y que están manejando hábilmente en este momento por eso no creo que sea algo realista para Turquía o al menos para Erdogan que conoce muy bien el juego Erdogan es un hombre sobrio y calculador en la OTAN tiene la posibilidad de participar en decisiones sobre cuestiones globales y eso le da una ventaja frente a Rusia y también frente a Europa se reúne con los países más fuertes del mundo porque debería abandonar este club el miembro más importante es y seguirá siendo Estados Unidos donde reside la clave de la fortaleza y el futuro de la alianza nos hemos reunido hoy aquí para anunciar un nuevo decreto que se escuchará en todas las ciudades en todas las capitales extranjeras y en todos los centros de poder a partir de este día nuestro país será gobernado con una nueva visión a partir de este día todo será Estados Unidos primero Estados Unidos desempeña un papel importantísimo en la coordinación de la OTAN el presidente de Estados Unidos es la persona más importante de la alianza sin él y sin el poder militar y nuclear estadounidense que significa la propia alianza sería apenas una sombra de lo que es es muy diferente que por ejemplo Italia decida no participar a que lo haga Estados Unidos de hecho es dramático que la mayor preocupación por la salida de un miembro de la OTAN en los últimos años haya sido precisamente por Estados Unidos en la cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas en julio de 2018 el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg y el presidente de Estados Unidos Donald Trump se enfrentan ante las cámaras Alemania Alemania solo paga algo más del 1% de su PIB mientras que Estados Unidos está pagando el 4,2% de un PIB mucho mayor eso no está bien nosotros protegemos Alemania a Francia protegemos a todo el mundo y estamos pagando mucho dinero para protegerlos esto viene sucediendo desde hace décadas y luego muchos de estos países van y cierran un acuerdo con Rusia sobre ductos por el que pagan miles de millones de dólares a las arcas del estado ruso creo que eso es muy inapropiado y además el ex canciller federal de Alemania es el jefe de la compañía de gasoductos que suministra el gas en 2014 los estados miembros de la OTAN acordaron destinar el 2% de su producto interior ruto para gastos de defensa pero aparte de Estados Unidos casi ningún país lo cumple durante un año y medio John Bolton dirige el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump hasta que este le obliga a dimitir cuando acepté el cargo de consejero de seguridad nacional creía que la responsabilidad y la importancia de decisiones que el presidente tiene que tomar en el ámbito de la seguridad nacional pesarían sobre Donald Trump y lo harían más disciplinado como fue el caso con los 44 presidentes estadounidenses anteriores John Bolton está presente cuando en la segunda jornada de la cumbre de la OTAN casi se produce un escándalo iba en auto de camino a nuestra embajada en Bruselas donde se alojaba Donald Trump él me llamó y me dijo creo que hoy deberíamos hacer algo histórico creo que deberíamos abandonar la OTAN yo le pedí algo sorprendido que hablásemos sobre el tema en cuanto colgué llamé a Mike Pompeo el secretario de Estado llamé a John Kelly el jefe de gabinete de la Casa Blanca y también intenté comunicarme con Jim Mattis el secretario de Defensa para decirles estén preparados creo que esto es muy serio por primera vez en la historia de la OTAN una retirada de Estados Unidos parece una posibilidad real me preocupaba mucho que Trump anunciara realmente la retirada no la habíamos considerado ni lo habíamos discutido en el Consejo de Seguridad Nacional pero una vez que Trump empezaba a hablar de algo a menudo simplemente lo hacía en un momento dado Trump me dijo que me sustituiría por alguien que en lugar de discutir simplemente dijera que sí cuando él dijera cosas como quiero salir de la OTAN en nuestra última conversación él ya estaba sentado en la gran mesa de la sala de reuniones de la OTAN me llamó y me dijo ¿lo hacemos? y yo le dije llévelo hasta el límite pero no lo sobrepase cuando regresé a mi asiento no tenía ni idea de lo que iba a hacer creo que con un presidente normal se habría visto como un farol porque la gente sabe que Estados Unidos necesita a la OTAN tanto como la OTAN necesita a Estados Unidos así que nadie lo habría tomado en serio Trump da la impresión de no apreciar realmente la importancia de la alianza y lo que ésta significa de no entender la historia ni por qué hacemos lo que hacemos para él todo funciona como una transacción quid pro quo si yo doy seguridad ¿qué recibo a cambio? ¿por qué tengo un mal acuerdo con la OTAN? no entendía que la OTAN es importante para que Estados Unidos cree estabilidad y seguridad globales para él es solo un trato tú me das esto y yo te doy aquello y esa no es la idea detrás de la OTAN en un principio Trump se limita a amenazar pero la OTAN y los gobiernos europeos en particular están preocupados y reaccionan Berlín julio de 2019 expertos en seguridad llevan a cabo una simulación por encargo del londinense Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y la berlinesa Fundación Corva participan representantes de Alemania Francia Reino Unido Polonia y Estados Unidos todo se desarrolla en secreto no se revelan ni el lugar ni los participantes Nora Müller es directora de Política Internacional en la Fundación Corva para estas simulaciones invitamos a representantes gubernamentales pero también a personas del mundo académico y de laboratorios de ideas de diferentes países países que son relevantes para el escenario que estamos simulando y un requisito muy importante en estos ejercicios es que la lista de participantes siempre sea absolutamente confidencial el escenario simulado consiste en una segunda legislatura de Trump en la que Estados Unidos anuncia su retirada de la OTAN no se trata de un escenario militar sino político ¿hasta qué punto estarían dispuestos a hacer concesiones los respectivos países? ¿O se desintegrará la OTAN bajo la presión de la amenaza estadounidense? El equipo alemán estaba dispuesto a incluir negociaciones en materia de política comercial los polacos fueron relativamente rápidos a la hora de entablar diálogo con los estadounidenses y preguntarles ¿qué podemos hacer fuera de la OTAN para concretar un acuerdo bilateral en política de seguridad? Y esa por supuesto fue la gran preocupación de los demás participantes de la simulación porque comenzar a establecer acuerdos bilaterales de seguridad con Estados Unidos significaría por otra parte socavar la estructura de la OTAN La simulación expone sin piedad la debilidad de la alianza Una retirada de Estados Unidos debilitaría masivamente a la OTAN comenzando una carrera de tratados bilaterales En la historia de la OTAN también se pueden encontrar consideraciones sobre qué ocurriría si Estados Unidos se retirara de Europa Esperaban que lo que sucedería sería el regreso de las alianzas bilaterales Alianzas entre dos o incluso tres países europeos Y que eso sería volver al inestable sistema de alianzas que había existido en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial y en algunos casos incluso antes de la Primera Guerra Mundial Así que temían que fuera una situación muy inestable y peligrosa en la que los Estados tuvieran una serie de compromisos de seguridad diferentes que podrían desencadenar toda una serie de reacciones en cadena en caso de conflicto A comienzos de 2024 el escenario simulado en secreto en Berlín en 2019 vuelve a cobrar relevancia En sus apariciones durante la campaña electoral Donald Trump habla repetidamente de la OTAN como un problema Y no sacamos mucho de esto Odio contarles esto sobre la OTAN pero si alguna vez necesitáramos su ayuda si alguien nos atacara no creo que nos ayuden Mucho me temo que Donald Trump se retirará de la OTAN si vuelve a ser presidente Probablemente también abandonará a Ucrania y quién sabe qué más hará Creo que será muy destructivo y contraproducente y que se retirará de la OTAN porque durante mucho tiempo ha querido hacerlo Creo que se siente frustrado por no haberlo conseguido en su primer mandato Probablemente culpa a gente como yo y a algunos otros Y en un segundo mandato de Trump no habrá nadie como yo para detenerlo Estoy seguro Un presidente de un gran país se levantó y me preguntó Señor si no pagamos y Rusia nos ataca ¿Usted nos protegería? Yo le pregunté ¿Si no pagan? ¿Si tienen deudas? Él me dijo Sí supongamos que eso ocurriera Pues no no los protegería de hecho animaría a Rusia a hacer lo que quisiera Ustedes tienen que pagar sus facturas Y entonces el dinero entró a raudales Éramos el país más estúpido del mundo pero dejaremos de serlo El verdadero peligro no es una retirada oficial de Estados Unidos de la OTAN Esto es algo que el Congreso estadounidense entre otros volvió a dejar claro con una ley en 2019 El presidente no tiene el poder para romper el tratado de Washington Los tratados tienen que pasar por el Congreso El peligro real es que falte voluntad política para que en caso de ataque a la alianza el presidente en la Casa Blanca haga algo sea Trump o quien sea Esto significa que incluso si Trump es reelegido y no se retira oficialmente de la OTAN porque el Congreso de Estados Unidos no se lo permite todavía podría decidir no hacer nada si se produjese un ataque El Congreso aún podría declarar la guerra es su potestad pero como el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas simplemente podría no enviar tropas El famoso artículo 5 y la mayor alianza militar del mundo anulados por una sola persona pero esta no es la única amenaza para la OTAN El equilibrio de poderes en el mundo lleva años cambiando Por un lado la sociedad estadounidense está cambiando Por otro la percepción de la amenaza china como el único actor global que podría enfrentarse a Estados Unidos ya que Rusia está en una categoría muy diferente ha aumentado drásticamente en los últimos años Según el índice Global Firepower China está ligeramente por detrás de Estados Unidos y Rusia en la clasificación de los ejércitos más poderosos del mundo Sus fuerzas armadas planean modernizarse hasta 2035 y su marina de guerra ya es la mayor del planeta Imágenes satelitales muestran cómo China ha construido en los últimos años enormes bases militares sobre pequeños atolones en aguas del sureste asiático El país está adoptando una postura cada vez más agresiva hacia Taiwán y otros estados asiáticos Países que también confían en la ayuda de los Estados Unidos y la OTAN También lo estamos viendo en la guerra contra Ucrania donde cada vez se plantea más la pregunta ¿podemos realmente ser igual de activos en ambas regiones? Lo que estamos gastando ahora en Ucrania lo que les estamos suministrando en términos de armas y apoyo ¿no deberíamos suministrárselo ya a Taiwán en caso de conflicto? Debates como este tienen lugar actualmente en Estados Unidos Cuando viajé a Estados Unidos en 2019 y nuestra delegación trató el tema de Rusia los estadounidenses nos dijeron Rusia es ahora un problema europeo y no nuestro háganse cargo y eso no va a cambiar incluso aunque en unas décadas nuestras relaciones con Rusia mejoren hasta entonces los europeos tendremos que contar con que Estados Unidos no sea capaz de actuar en caso necesario simplemente porque están ocupados en otra parte El principal reto para los europeos en el futuro será demostrar por qué ellos también pueden ser útiles y no solo unos beneficiarios de la seguridad estadounidense ¿O acaso necesitamos un plan B un ejército europeo unificado? Al fin y al cabo el artículo 42 del tratado de la Unión Europea ya contiene una garantía propia de asistencia mutua similar al artículo 5 de la OTAN Por supuesto los Estados Unidos nunca serían la potencia militar que son si no estuvieran organizados de forma centralizada y precisamente por eso es tan poco probable la creación de un ejército europeo bajo una estructura de mando unificada porque no somos un solo país como los estadounidenses la Unión Europea está formada por 27 países que nunca dejarán que un centro de mando central en Bruselas por ejemplo les quite su poder de decisión sobre una operación militar En febrero de 2024 la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen apoya la propuesta de nombrar en el futuro a un comisario de defensa de la UE Sin embargo la idea de un ejército europeo tendría que plantearse a largo plazo Lo que pueden hacer los europeos es organizar sus ejércitos para que puedan ser complementarios que trabajen juntos así seguirían sin alcanzar el nivel de disuasión necesario contra Rusia pero al menos habrían logrado una base con la que podrían llevar a cabo por su cuenta misiones de pequeña o mediana envergadura Es poco probable que esto disuada a Rusia a largo plazo En enero de 2024 da inicio Steadfast Defender el mayor ejercicio de tropas de la OTAN desde el final de la Guerra Fría 90 mil soldados pasarán varios meses practicando operaciones de defensa El adversario simulado es Rusia Un diplomático del Reino Unido dijo en una ocasión cada vez que la OTAN se mete en problemas los rusos vienen a salvarla La OTAN está volviendo efectivamente a aquello para lo que se fundó el bloque del Atlántico Norte en 1949 contener a Moscú Aunque no era el plan de Putin la invasión rusa de Ucrania ha revitalizado a la OTAN Creo que es la mayor prueba a la que nos hemos enfrentado como europeos y por supuesto como alemanes desde el final de la Segunda Guerra Mundial No se trata de una crisis menor que podamos mantener al margen y gestionar A pesar del enemigo común la amenaza de ruptura entre Europa y Estados Unidos es enorme Los europeos se enfrentan a cuestiones completamente nuevas Porque el poder militar de todos los europeos juntos es simplemente demasiado pequeño comparado con el de Estados Unidos Hasta que pueda funcionar una política de defensa común europea sin la OTAN tendrían que pasar décadas y se necesitarían recursos muy superiores al actual objetivo del 2% del PIB en gasto militar No basta con proporcionar el dinero Habría que producir sistemas de armamento con los que hoy Europa solo puede soñar y de los que no dispone en absoluto Los dividendos de la paz parecen haberse agotado La política de defensa vuelve a estar a la orden del día Yo soy padre de familia igual que otros muchos de nosotros padres y madres No queremos la guerra todo lo contrario Es exactamente lo que queremos evitar ¿Y cómo hacerlo? Preparándonos bien para el caso y diciéndole a quien ha atacado a su vecino hace poco más de un año que no lo va a conseguir 75 años después de su fundación la OTAN se enfrenta hoy a la misma tarea que al principio Evitar la guerra que al final Música 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 Gracias por ver el video.